Con el pin-piririn-pin-pin, con el pom-prorom-pom-pom ¡Ve un bichito! ¡Ve un bichito! ¡Carmina! ¡Ve un bichito! ¡Carmina! ¡Se sube! ¡Que no se sube! ¡Que no se sube el bicho! ¡Que no se sube el bicho! ¡Que no se sube el bicho! ¡No dejes que se sube el bicho! ¡Buena, Carmina! ¡Tú sí sabes, caray! ¿Ves, bicho? ¡No te metas con la chusma! Digo, no te metas con los otros, caray. ¡Hay un guachi! ¡Guachinangos! ¡Míralos! ¡Guachinangos ahí saltando! ¡Qué loco! ¡Creo que ya nos vieron! ¡Creo que ya nos vieron! ¡Uno menos! ¡Otra menos! ¡Eh! ¡Carmina! ¡Lo logré! ¡Y facilísimo, eh! ¡Si voy mejorando, definitivamente! ¡Si voy mejorando! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo episodio de este juego llamado Far Cry New Dawn! El día de hoy estamos continuando, donde lo dejamos en el episodio anterior. ¡Carmina! ¿Viene conmigo? ¡Carmina! ¡Preséntate! Bueno, ahí viene Carmina Ray. Siguiendome, nos vamos a subir a estas motos, porque nuestro siguiente objetivo está de aquel lado. Mientras vamos para allá, les recuerdo, como siempre, que si este video les gusta, no se olviden de seguirlo apoyando fuertemente con su like y su comentario. Si quieren que salgan los capítulos continuamente, ya saben que es gracias a ustedes que estos capítulos siguen existiendo, que salen rápido gracias a sus likes, gracias al apoyo que dejan en la serie. Un abrazo para todos los que dejan su like en los videos, de verdad. Y un besote también, para todos ustedes. Ahora sí. ¡Vámonos, Carmina! Por cierto, tengo una nueva habilidad. Bueno, no es una buena nueva habilidad, sino que ya desbloqueé. ¿Ok? Este loco, ¿quién sabe qué acaba de hacer? Ya me desbloqueé la habilidad de tener una siguiente arma. De tener una siguiente... ¡Ay, se larga, míralo! Uno, dos, tres. No se me va, Carmina, ¿eh? Ni crees que se me va a ir. Mira, desde aquí, desde aquí. ¿Y cayó? Desde aquí, Carmina. Te dije que me iba a mejorar la puntería con el control, ¿sí o no? Te lo dije, ¿sí o no? Nada más era cosa de jugarle dos capítulos de Far Cry y ya, con eso. Dos capítulos de Far Cry y con eso la puntería... ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? Es la única moto que tenemos. Hay que tener cuidado, Carmina, que no se voltee. ¡Que no se voltee! Ahora vamos a saquear al tipo este a ver qué tenía. Creo que se desapareció, no manches. ¡Carmina! No me lo vas a creer, pero creo que el men se desapareció. ¿Sí? ¿Se largó? ¿Qué? ¿Carcayu, qué? Creo que alguien se anda peleando con un carcayu. Bueno, no es asunto nuestro y el tipo se desapareció y no lo pudimos saquear chihuahuas. ¡Ay, no! ¡Señora! ¡Está usted bien! ¡Señora! ¡No! ¡Un lobo rosado! ¡Un lobo rosado, Carmina! Ok. Señora, ¿está usted...? No. No, definitivamente no. ¡Al tiro, al tiro, al tiro! ¡Chin! ¡Ya nos vieron! ¡Sí nos vieron, sí! ¿Nos vieron? Sí nos vieron, ¿no? Uno trae escudo. ¡Chin! Esto es del escudo, me cae mal. Cuidado, cuidado con el del escudo. ¡Carmina, no! ¡Te mando a la fregada! ¡Oh, buen headshot! ¡De un escudazo! ¡Te mando a la fregada de un escudazo, Carmina! ¡Oh, buen headshot! ¡Muy buen headshot! ¿Aquí hay otro? ¿Bien? ¿Aquí hay otro? ¡Perfecto! ¡Carmina, estás bien! Tengo tres balas nada más, mija. ¡Ayúdame! ¿Escucho un carcayú? ¡Toma! ¡Muere! ¡Mira mi munición! ¡No! ¡El carcayú! ¡No, no es cierto! ¡Es un chacalito! ¿Qué es esto? ¡Muere, chacalito! ¡Chacalaca! ¡Chacalaca, laca, laca! ¡Chacalaca, laca, laca! ¡Ya lo saqué! ¡Ya lo saqué! ¡Aquí quedó otro, Carmina! ¡Aquí está, míralo! ¡Munición! ¡Bien! ¡Bien! ¡La munición es importante! ¡Más munición! ¡Bien! ¡Ojalá me encontrar el sniper! Ahora sí, porque les decía que ya tengo la habilidad de tener la tercera arma. Eh, entonces, si me sale un sniper o me encuentro mi lanzasierras otra vez. ¡Uh, cintas! ¡Importante! ¡Importante las cintas para poder hacer mis armas locas! ¿Me das permiso, Carmina? ¿Por qué siempre tienes que taparme, caray? Siempre que entro a una habitación te tienes que poner en la entrada para que yo ya no salga. Hay que subirnos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Nos volteó! Ok, ok. No pasó nada, Carmina. Escuchó a alguien sufrir. ¡Ay, Carmina! ¿Qué te pasó? ¡Carmina, se me muere! ¡Se me muere, Carmina! ¡No, Carmina, no te mueres! ¡Te rompiste el cuello! ¿Qué te pasó? ¡Carmina! ¡Carmina, no! ¡Se me pela, se me pela, se me pela! ¿Ya? ¿Estás bien? Todo chido, ¿no? Va, de nada. Ok. Una mochila, mira. Olvidemos lo que ocurrió aquí. Y digamos que nunca pasó. ¡Ya, Merito! ¡Llegamos, Carmina! Aguanta ahí un poco más. De hecho, creo que ya llegamos. Sí, de hecho, es aquí. Ya, hemos llegado. No te preocupes. No te preocupes. Me pregunto si las plantas que utilizaba John Seed para hacer sus menjurjes habrán sobrevivido. Me pregunto si habrán sobrevivido. Yo veo puras florecitas rosas por todos lados. Por alguna extraña razón, todo se pintó de rosa, incluyendo los animales. No entiendo el porqué, pero se pintó todo de rosa. El cielo tiene auroras boreales. También, cosa extraña. Y todo se pintó de rosa, pero ¿y las flores de John Seed sobrevivieron? ¿Hay alguien que pueda seguir haciendo sus drogas con...? Carmina, no me lo vas a creer, pero creo que nos pasamos un poquito de lanza. Sí, de hecho, Selena está aquí atrasito. Vámonos, de regreso. ¡Ya la vi, ya la vi, ya la vi! ¡Otra vez, chihuahua! ¡Otra vez, ya la encontré! ¡Ya la encontré, aquí está! Y creo que esto es un búnker. Hola, ¿tú eres Elena? Joder, colega, ahora mismo estoy con el bajón más grande de la historia de este puñetero planeta. Cultivo unas hierbas, ya sabes, hierbas. No me preguntes de qué tipo, del tipo que funciona, ¿vale? De ese tipo. Pasaba por aquí con un kit de campo y... Se cayó, se cayó por el borde de esa especie de agujero raro. Tenía como un año de cultivos caseros ahí dentro. Ese kit me ha salvado de ocho deficiencias y cuatro infecciones solo en los últimos seis meses. ¿Puedo volver a cultivarlo otra vez? Sí, pero sinceramente, entre tú y yo... Colega, esa mierda de allá abajo es mi salvavidas. Sin ella no duraré hasta la próxima cosecha. Carajo, no llegaré ni al mes que viene. Hoy en día la gente se muere por gilipolleces. Recupera a mi kit y os mantendré funcionando a ti y a tu gente. Así podréis morir por algún acto de violencia como pide vuestro Dios y no por pisar un clavo oxidado o algo así. Ok, no te preocupes, yo voy por tu marigua... Por tus verduras. Yo voy por tu cosecha, sí. Por tu cose... Sí, la cosecha. Ahora, ¿cómo caramba llego para allá? ¿Puedo caminar por el palito? ¿Por el palito? No manches, aquí el paraca... Oh, tengo paraca... Ok. Ok. ¿Con qué no se rompa esto, eh? ¡Oh! ¡No, sí se rompió! Encuentra una salida. Oh, pesones peludos. No sé cómo volver a subir, compi. A ver si encuentras alguna salida. Me lleva el tren. Ok. Ok. ¿Puedo hacer esto? I can do this. I can do this. I can do this. Ya encontré algo. No pasa nada. ¿Habrá gente aquí? Aquí la pregunta importante. Si hay alguna forma de salir. Y si habrá gente viviendo en este túnel, bunker. Este bunker lo conozco. No manches, creo que este bunker lo conozco. Era el de este... ¿No era el de Joseph Seed? No sé, se parece. Igual estoy equivocado. Pero se me figura, eh. Encuentra una salida. Cerrar, abrir. Ok. Si lo abro, ¿qué pasa? Y si lo cierro, ¿qué pasa? A ver. Abrir. ¿Y este qué le hago? Ok. Esto se está inundando. Esto se está inundando. El agua está subiendo rápido de cojones, colega. Deberías volver al agujero principal. En eso estoy, mujer. En eso estoy. Permíteme. 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 En eso estoy. En eso estoy. Sí lo logro. Sí lo logro. Tú puedes, pequeño. Tú puedes, pequeño. No, ya valió. Corre, corre, corre. Digo, nada, 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 nada. ¿Ya salí? ¿Ya salí? Estoy bien. Ahora solamente me queda que siga subiendo el agua hasta que yo llegue allá. Ya merito, eh. Aguántenme ahí unos 30 minutos. De aquí a que se acabe el episodio y... Y llegamos de aquel lado. Aunque primero se tendría... Ah, vale. Hay un problema. El agua no sube. Tiene que seguir subiendo. Tienes que inundarlo todo. Echa un vistazo alrededor. Ok. Ok, entonces voy a tener que entrar aquí. Y... Oh, una caja. Acá no hay nada. Voy a tener que seguir inundando este lugar. Para poder salir. Munición llena. Ok, me gusta. Me gusta que mi munición esté llena. Derecha o izquierda. Derecha o izquierda. Materiales, materiales. Me gustaría saber si hay materiales aquí para construir. Creo que es de este lado porque ahí está el punto. ¡No, no! ¡Chacalitos! ¡No! ¡Perros salvajes! ¡Quítate, perros arnosos! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Quítate! ¡No! ¡Me persiguen unos perros arnosos de auxilio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ahí viene el otro. ¡Ah! ¡Patea! ¡Patea! Ok. No me gusta matar perritos, pero... Si son ellos o tú. Mejor que seas tú, ¿no? Digo, mejor que sean ellos. Si tienen que morir ellos o tienes que morir tú, mejor. Salvo mi propia existencia. Esto no se abre. Ok. Por este lado. Oye, pero se le lanzaron bien un canito. Bueno, también. Yo disparé primero. Tengo que aceptarlo, pero... Pues uno nunca sabe. Igual ya venían con sus negras intenciones. Igual ya venían con sus negras intenciones y tuve que disparar. Lo siento. Me tengo que meter por aquí. ¡Oh! Me siento como en el Titanic. Me siento como si estuviera en el Titanic, mamá. Aquí no hay nada importante. Tú sigue... Tú síguele nadando, mono. Síguele nadando. No manches, no manches, no manches, no manches. Allá voy, allá voy. ¡Oh! ¡Qué cerca estuvo! ¡Qué cerca estuvo! Que casi me ahogo, eh. Casi me lleva. Pero bueno, lo logré. Lo logré. ¿Qué es esto? ¿Munición? Ok. Ya tenemos munición. Esta arma está recargada. ¿Sí? Me encantaría encontrarme un arma. Esto es munición, ¿no? Se supone que sí. Ok. Creo que este es el sitio. Nada más que tenemos un problema. ¿Podré regresar otra vez hasta allá? Digo, yo puedo abrir la llave. Eso tenganlo por seguro. De que puedo abrir la llave. Ahí está. Ya lo rompí. Puedo abrir la llave, pero... ¿Cómo me largo? Ok. Por acá. Vamos, 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 vamos. Vale. No sé qué magia rara hiciste antes, pero vas a tener que repetirla. Gira algunos pomos o zarandea algún chisme para aumentar la presión. Ok. Ya está corriendo el agua. Primero creo que voy a tener que ubicar por dónde salir, ¿no? Porque si no... Bueno. Supongo que no. A ver, abrir. Ahí está. Y luego... No. De hecho, creo que ya estaba... Ya estaba abierto. Este está cerrado. Y hay más. Este creo que está cerrado. Este está cerrado. Abrir. Allá vamos. Faltan, faltan, faltan. Aquí está este. Abrir. Creo que ahí va, ¿eh? Le falta nada. Está a punto de botarse con la presión del agua. Debería faltarme uno por ahí. Este está abierto. ¿Qué es esto? A ver, nota de la secta. Eh, las imprudencias con el sistema de agua van... No. Creí que iba a ser una pista, pero son cosas que hay que leer. Y me da flojera. Me falta una. Tal vez... A ver. Esto es lo que fluye hacia acá. Y esta es la salida. Del agua. Entonces, más bien... Este lo voy a cerrar. Este lo voy a cerrar. Y con eso debería... Ok, perfecto. Lógica. Lógica, my friend. Lógica, my friend. Yo debería ser fontanero. Lo sé... No. No. No, no me hagas esto. No, no me hagas esto, por favor. No me hagas esto. ¿Ya me ahogué? ¿Ya me ahogué o qué caramba está sucediendo aquí? Ok, vamos, vamos. Vamos, vamos. Y lo logro. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Mira una ratita. Eso suena un poco irracional, pero donde hay agua, hay cocodrilos. Solo digo eso, ¿vale? Solo digo eso. No, no manche. No manche, señora. No manche, señora. Ya me asustó. No se pase de lista conmigo. No, no manche. No manche. ¿Sí hay cocodrilos? ¿De verdad? ¿O solo está tratando de asustarme? Creo que solo está tratando de asustarme, ¿no? Sí, 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 sí. Se pasa de lanza, señora. Usted se pasa de... Ok, buena. Usted se está pasando de rosquilla conmigo. Queriendo asustarme. Con que hay cocodrilos y la fregada. Por favor. ¿A quién le va a creer eso? Solo un poco más de agua. Prueba con la escalera. ¿La escalera? Ok, aquí hay una escalera. Subir. Las serpientes no molan. Son muy estiradas. Cuidado con donde pisas. ¿Y cómo sabes tú? Pues sí las escucho, ¿eh? Sí escucho a las serpientes, pero no las veo. Ok, y eso es una manguera. Y eso también es una manguera. A subir el nivel del agua. Aquí no hay serpientes. Ok. Vamos, tranquilízate, Epsilon. Puedes hacer esto. Ahí hay una desgraciada. Cabecita. No. ¿Qué no le di en la cabeza? Cabecita. Ahí está. Ahora sí que le di. Solo era una. Ok. Solo era una serpiente. No pasa nada. Mientras no salgan más. Ahora tengo que abrir la llave. Ahora sí tengo que abrir la llave. Esto está cerrado. Ojalá pudiera abrirlo, pero no tengo la habilidad para eso. Todavía no la desbloqueo. Esto. Inventario lleno. Saquear lleno. Ya no puedo abrir esa caja. Ay, no puede ser. ¿Tú de dónde saliste, porquería? ¿Tú de dónde saliste? Va a venir otra vez, eh. Míralo, míralo, míralo. Sé que vas a venir otra vez. Chet. Uno. Dos. Vamos, bien. Carcayú. Asesinado. Desafío completado. Temporada de Carcayúes. Dos puntos de talento obtenidos. Oye, qué bien. Oye, me gustan los puntos de talento. Espérate. Creo que ya con esos puntos de talento puedo abrir... No, necesito siete para poder abrir cajas suertes. Hay serpientes, hay cocodrilos. Ah, no, espera. Era el agua. Esta sigue con sus cocodrilos. O sea, está ensañada en quererme asustar, ¿no? Ella le vale un comino mis sentimientos. Lo que ella quiere es asustarme, nada más. Parece que la serpiente da igual dónde le ve, eh. Se muere de un solo disparo. No, no manches. No, no manches. Creo que sí escucho un cocodrilo. Creo que sí escucho un cocodrilo, eh. De verdad se los digo que me pareció escuchar un lindo gatito. Ahí está el infeliz. Hijo de su... Hijo de su pelona. Ok, si me subo aquí no pasa nada, ¿no? ¡Uno! ¿Se murió? ¿Se murió? Soy invencible con mi escopeta. Nadie, ningún cocodrilo puede contra mí. Ok. Mientras no salga otro... No me digas que va a salir otro. Eras el único, ¿no? De tu familia. Dímelo. Dímelo que eras el único. De tu familia. Yo no recuerdo que salían cocodrilos en Far Cry 5. ¿De dónde salió este? Ok. Tengo una piel de cocodrilo. Eso es bueno. ¿Hay otro cocodrilo por aquí? ¿Hay acaso otro cocodrilo? Porque me va a dar mucho miedo si me sale otro, ¿eh? Cocodrilo. No hay. No hay. No hay más. Creo yo que no hay más. Abrir llave. Allá vamos. Allá vamos. ¿Ahora para dónde? ¿Ahora para dónde? Mierda. El agua sube muy rápido. Ya puedes mover ese culo, colega. Venga, venga. En eso estoy. En eso estoy, madame. Permítame. Nada, 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 nada. ¿Subir por aquí? Le ganamos al agua, ¿eh? Le ganamos al agua si yo sigo por este lado. Corre, 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 corre. Que me alcance. Espero que no salga otro cocodrilo, por favor. Escucha. Ahora mismo eres un puñetero superhéroe, ¿sabes? Un supergenio de la acción. ¡Tú puedes! ¡Creo en ti! Ahora resulta. Ahora resulta. Ok. Lo hemos logrado. Santa queta emplumada. Lo has conseguido. Pilla mi kit, ¿vale? Pilla mi kit de campo. No te olvides, ¿vale? Por favor, píllalo. El kit de campo está ahí tirado. Nada más hay que esperar a que siga subiendo y que no me salga un cocodrilo por debajo. Pues no se ve, ¿eh? No se ve ningún cocodrilo. Lo que sí se ve es que había cosas en el fondo y no me metí a explorar. Me arrepiento. Me arrepiento muchísimo de no haber bajado a explorar eso porque sí se ve que había cosas ahí. Ahí está su kit de campo. Kit de campo. Te quiero, te quiero, joder. Seguiré viviendo. Nada de muerte para mí, nada de muerte para ti. Podremos seguir flipando en plena naturaleza. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy nos ve el mal de botulismo, hijos de vuestra madre. Aquí estoy. Por la leche de Jesúsito, la hemos recuperado. Esto me facilitará la vida. Ahora podré rascarme las picas y dejar que se infecten sin palmarla al mes siguiente. Gracias. En serio. Siempre he querido ayudar a la gente en vez de recoger raíces cual cerdo trufero. Así que, ¿te importa si voy contigo? Puedo poner mi laboratorio en el jardín de vuestro campamento. Os reforzaré el sistema inmunitario y haré que os sintáis súper bien. Una salud de hierro. Voy a instalar mis cosas ahí, ¿vale? Va, hemos conseguido una médico para el campamento. Nos viene muy bien. Entrega de suministros detectada. ¿Dónde? ¿Dónde? Especialista en Prosperity. Dos de dos. Ya nada más nos toca salvar a Thomas Rush. Entrega de suministros detectada. ¿Pero dónde? ¿A qué se refiere con entrega de suministros detectada? Entrega de suministros. Se refiere tal vez al helicóptero que cayó y que probablemente yo tumbé en Far Cry 5. ¿O exactamente de qué está hablando? Con entrega de suministros. Pero miren, me acerco de este lado y dice eso. ¿O ya no? No, de hecho ya no lo dice. No sé, por alguna extraña razón lo estaba diciendo. Pero parece que ya, estamos del otro lado. ¡Uh! Buena. Salió muy bien. Lo único que lamento es que no me he encontrado mi tercer arma. Quisiera que fuera un rifle de francotirador. O, en su defecto, que fuera en lanzasierras. Tampoco me vendría nada mal. Una caja por saquear. Cobre, munición. Bueno, se supone que la médico ya debería de estar aquí. Y también el tal Javibi, ¿o cómo se llamaba? Javi. Javi. Es él, mírenlo. Ahí está. De hecho, estamos uniendo gente al campamento. Pero, yo voy a venir al banco de trabajo. ¿Por qué? Porque he conseguido más componentes. Y esos componentes podrían servirme para fabricarme nuevas armas. También, híjole, no. 130. Está carísimo esto. ¿Qué es esto? Esto es un arco. Oh, me gustan los arcos. Esta me gusta, ¿eh? Una ametralladora ligera. Me gusta. El de francotirador. Aquí está. Y se supone que ya hay algunos que tengo... Que tengo desbloqueados, según dice esto. Miren, por ejemplo, este es mío. Ya, me pertenece de cajón. ¿Qué es esta? Estos se compran con puntos Juvie. Que si yo le pongo aquí, me dice, espera un momento. Y creo que abre la tienda de club Ubisoft. ¿Dónde los puedo desbloquear? Aquí está este. Cuesta 30 moneditas. 30 moneditas. ¿Seguro que quiere salir? No, 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 no. Espérate. Cancelar. Tenemos este. Tenemos un boogie azul. Que cuesta 30 también monedas Juvie. Tenemos paquete de explosivos. Quiero un arma. Quiero un arma mejor. Este es gratis. Completa la campaña de Far Cry 5. Ay, qué triste. O sea, sí completé la campaña de Far Cry 5. Pero en PC. Y este lo estamos jugando en PlayStation 4. Así que... Desbloquea esta arma como recompensa de... Ok, hay unas que sí se pueden. Hay otras que no se pueden. Me llevaré la palita feliz. Me llevaré la pala feliz. ¿Desea salir? Deseo salir. Gracias. Y ya es mía. La pala feliz la voy a cambiar por el bate de béisbol, obviamente. Y me voy a tener que equipar este de este lado. Ni modo, nos llevamos el lanzasierras. Y ya. Y así ya tengo lanzasierras. Tengo escopeta. Y tengo pistola. Ya voy un poquito más armado. Me falta un rifle de francotirador, eh. O un arco, igual. En su defecto, igual. No me importaría mucho si fuera un arco. De hecho, yo prefiero el arco personalmente. Me gusta bastante. No es nada personal, pero al primer enemigo que me salga... De hecho, creo que me acaba de salir uno. Al primer enemigo que me salga, me lo voy a reventar de un palazo. Mira. ¡Bum! Muy bien, me gusta. Esta pala a partir de hoy será conocida como Wilson. Ese será el nombre de mi pala, recuérdenlo. Wilson es su nombre. Sí, como el balón del náufrago. Exactamente. Así mero. Así mero. Mata, mata, mata. No, no, no. Se nos quiere ir. Se nos quiere ir. Persíguelo, persíguelo. No se me va, eh. Peló. Sí me lo pelé. Sí me lo pelé. Estoy salvando prisioneros. No puedo creerlo. Los aceradores secuestran a los nuestros y se los llevan a la fábrica de munición. Estoy salvando gente de los míos. Toma. 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 Wilson. Bien. Wilson lo ha hecho de nuevo. Alguien viene por ahí. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Wilson. Perfecto. Wilson. 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 Uy, casi me da un escopetazo, un escopetazo. Marguémonos de aquí. Reposicionamiento estratégico. Reposicionamiento estratégico. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo veo, Carmina. No te preocupes. Wilson. Wilson. Gracias, Wilson. Eres el mejor. Esto no me gusta. No me gusta nada. Creo que todavía quedan más, eh. Creo que todavía quedan más por ahí. Oye, me voy a conseguir buenas armas aquí. ¿Uno de ellos traía ametralladora? Va a venir a salvarme. Uno. Creo que este de acá traía ametralladora. Oh, sí. Y pesada, eh. Y pesada. Hmm. Lanzasierras a Dios. Digo, escopeta a Dios. Me quedo con esta. Oh, qué bonito. Y Wilson, obviamente. Y... ¿Qué hubo, le? ¿Escucharon eso? Nos poncharon una llanta, creo. Creo que nos poncharon. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ay, se lo reventó, Carmina. Bien. Bien. Yo voy y lo remato. ¡Mierda! ¡Wilson! Me encanta. Me encanta. Aquí algo pasa, eh. Aquí algo pasa. ¡Wilson! ¡Toma! ¡Toma! Muy bien. Gracias. ¿Qué es esto? Saquear. Oh. Creo que esto es el... Lo que nos dijo ella que consiguiéramos. Que es el... Eh... Bugambilia. Etanol. Sí, sí, sí. Es el etanol. Es el etanol. Que dijo que era valiosísimo por esta zona. Y... Pues siendo algo tan valiosísimo, hay que... Hay que conseguirlo, ¿no? Oye, acá hay algo, eh. No sé, pero creo que de este lado hay algo. O por lo menos me lo marca en el mapa. Pero no sé qué es exactamente. Lo que sí... Es que de este lado hay un tesoro. Hay uno de esos lugares que son ricos en recursos, en dinero y en todo lo demás. Eh... Y también puede que haya armas muy buenas. Así que lo vamos a ir a saquear. ¿Por qué? Porque para seguir avanzando en la historia tenemos que armarnos un poquito mejor. ¡Es la iglesia! No manches. Es una de esas iglesias que yo exploté en Far Cry 5. ¿Qué viejo rec... ¿Al tiro? ¿Al tiro? Wilson, agáchate. Wilson, agáchate. Porque nos los reventamos, eh. Wilson, agáchate porque nos los vamos a reventar. Vamos, vamos. Quietecito, quietecito, quietecito. No me ve. Adiós. Perdóname. Perdóname, amigo. ¡Oh! Qué buen tijerazo le metí. Lo que sea de cada quien. Qué buen tijerazo le metí. Mira una pelota. Ok. Agachadito, Wilson. Agachadito. Que nadie te vea. De este lado nadie nos ve. Perfecto. Ahora sí, podemos subir. Abrimos esto. Creo que ya me cacharon, eh. No sé, pero creo, sospecho. Que ya... Traen sniper. Traen sniper. Tienen esto. Espérenme. Tengo esto. No, espérate. Ok. Toma. Cállate. Yo estaba cambiando de arma. Oye, no se dio cuenta la otra. Pero qué... ¿Qué le sucede? Ay, le puedo lanzar. ¡Oh! Le di un Wilson sazo en la... Le metí un Wilson sazo en la espalda. No sabía que podía hacer eso. No sabía que podía darle un... Le di un Wilson. Definitivamente le metí un Wilson, pero... De aquellos, eh. De aquellos. Ahora... ¿Puedo recuperar a mi Wilson? Es la pregunta del millón de dólares. ¡Oh! Qué buena caída. Wilson. Wilson, dime que te recupero. No, no recuperé a Wilson. Bueno, creo que ella no es. ¿O sí? ¿O no? ¡No, mi Wilson! ¡No, Wilson! Eras mi mejor amigo, ¿no? No me hagas esto. No me hagas esto, Wilson. ¿Munición? ¡No, no quiero munición! ¡Quiero a mi Wilson! ¿En serio? ¿Mi Wilson... ¿Desapareció? Mi Wilson creo que desapareció. A menos de que... Otra vez me la voy a apartar. Ok. Bien. No hay de otra. No hay de otra. ¿Tú no tienes a mi Wilson de casualidad? No. No lo tiene. No lo tiene. Leer. ¿Qué es esto? ¿Búsqueda del tesoro? ¿Por quién? Ay, no. Ok. Averigua cómo llamar al oso. ¿Llamar al oso? Cheese, ay mira Cheeseburger, ni cuenta me había dado Ni cuenta me había dado, esto es un puesto De cheeseburger Fan center, vendían peluchitos De cheeseburger Aquí estaba la, de esta, de cheeseburger ¿Cómo llamar Al oso? Please do not feed animals A ver, aquí dice El otro día estaba, el sitio Parecía perfecto para guardar mis Suministros, así que lo trasladé Todo ahí, nunca me había quedado sin Poder entrar ¿Cómo llamar? ¿Cómo llamarías A un oso? No puedo silbar, mi personaje No silba Tal vez con una bengala Pero No, no sé No tengo pistola de bengalas Tengo una idea, tengo una idea Tengo una idea, si las guardo en una iglesia Y aquí hay una campana A ver Por favor dime Que esa es la señal Por favor dime Que esa es la señal Si no manches Esa es la señal Pegarle a la campana Es la señal Tienes que Viene el oso Matar Tengo que matar al oso Ay, que mala onda Bueno Tengo que matar al osito Pues ya que No manches es difícil Está canijo Está canijo Voy, voy, voy Voy con Wilson 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 A puro Wilsonazo Consigue el material escondido Ahora por donde entramos Digo, ya tenemos la llave Ahora donde está la entrada La entrada es por acá Llamamos al oso Ahora ¿Dónde está la puerta? Cuchillo arrojadizo Ya tenemos al oso Oh, es por aquí Oh, es por aquí Encontramos al oso Ahora abrimos esta puerta Ábrete sésamo Ok, la empujo Oh, y está lleno Qué ricura Qué ricura, eh De materiales Búsqueda del tesoro Saqué el botín Obtén recursos Puntos y todo Es que vean todo lo que hay Dinerito Dinerito para mí Hay escondites de preparacionista Por todo el condado de Hope Créditos de Far Cry Oh Aquí son expertos En almacenar recursos Puede que encuentres algo útil Oh Pues sí, eh De que me estoy encontrando Cosas muy buenas Punto de habilidad Punto de habilidad Bien Más engranes Más muelles Oye, sí, está Está muy bien este lugar, eh Está muy, muy bien El Fax Center 6 de 6 He recuperado todas las cintas Y todo lo que había Toma ya Empezamos a remontar el vuelo No, no sé qué No sé qué, no sé qué Me falta abrir esa Necesito poder abrir Esta cosa Pero No tengo la habilidad Cuando tenga la habilidad Tengo que recordar Que tengo que volver A este sitio Para abrir Esa caja fuerte Aquí hay una grabadora Que la grabadora no No puedo escucharla Ni Ahí está Seguramente fue lo que sucedió Seguramente Escucha Bien Wilson Eres el mejor amigo del hombre Ahora Wilson Será conocido Como el mejor amigo Esos son malos Ya llamé su atención He llamado su atención Vamos Wilson Tú y yo Tú y yo Amigo De todo el Del alma Amigo de toda la vida Toma Wilson Toma Wilson Vienen, vienen, vienen Vienen uno más ¡Ah, caray! ¡Wilson! ¡No! ¡Wilson! ¡Se me rompió mi Wilson! ¡No puede ser! ¡Se me rompió mi Wilson! Jamás había pasado algo así Ametralladora ligera No es tan buena Como yo pensé que sería Espere, 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 señor Ay, pero si sí le di ¿Por qué no se murió? Sí le di Y no se murió ¡Qué mala onda! ¡Súbete! 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 Nos largamos de aquí Vamos por ese Voy, voy, voy Voy, en eso estoy Lo voy a perseguir Y le voy a quitar Todo lo que tiene Chequen esto Chequen esto De hecho creo que Alguien se le cerró No sé si serán buenos ¿Serán malos? Creo que son buenos ¡Quítate de mi camino, soquete! Voy a perseguir a ese Y tú Te me andas atravesando Voy, los recursos son míos Esos recursos serán míos Ah, creo que me están disparando Ya lo mataron Ok, pero los recursos son míos Conste Que quede claro Usar asiento del copilótono Es por aquí Interactuamos Abrimos esta plataforma Y subimos por acá Tiene cintas Cintas Ay, no trae armas A veces traen armas Titanio Uy, supongo que el titanio Debe ser algo muy, muy bueno ¿Eh? Y muy útil Y aquí dejaron a alguien colgado Qué triste Ok, muy bien Todo salió excelente Ya tenemos rifle de francotirador Digo No es tan fuerte como yo quisiera Lo acaba de tragar un perro a ese Ve, el rifle de francotirador No es tan chido aquí Como en los otros Far Cry Pero no deja de ser rifle de francotirador Así que me lo voy a llevar Nada más Por el Por el puro gusto de tenerlo Señores, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Como lo han hecho en los episodios anteriores Para que siga saliendo continuamente la serie No se olviden de compartirlo con sus amigos A través de las redes sociales Y síganme por Facebook y Twitter Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! Sígueme Carmina ¡Suscríbete al canal!